¿Qué tal? Muy buenos días, soy Cruz Romero Carbona, algunos ya me conocerán como la que tengo acá presente. Y bueno, miren, nosotros partimos de un problema. Esto quiero que quede muy claro porque ahorita en tiempos electorales pareciera que todo el mundo está interesado en la política, en el poder y ojalá y nadie se siente ofendido. Pero creo que esa es una oportunidad para decirlo. Hay temas muy importantes que nadie tome en cuenta y temas que son un problema actual y no solo de México ni de Veracruz. Es un tema a nivel mundial. Estoy hablando de la basura básicamente. Todos los días generamos grandes cantidades de basura. Los comerciales actualmente nos invitan a estar consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Este problema al parecer, pues casi nadie lo está entendiendo. Y el tema de la ecología es un tema tan importante que pareciera que cuando llegas al poder, otros que se encarguen y ya yo veo acá lo mío. Y en realidad no es así. En realidad a todos nos toca participar, a todos nos toca hacer algo. Yo tengo dos niños pequeños y mi mayor herencia va a ser que este país, este mundo sea mejor y para ello estoy contribuyendo. Para ello, en el 2011 yo me di cuenta de este problema que ya vi muy atrás y parto de un problema y una necesidad. ¿Cuál es el problema? La basura. La basura. ¿Y cuál es la necesidad? La vivienda. Pero no solo la vivienda, la hora de calidad. Entonces, si yo en ese momento me imaginé una licuadora virtual donde meto un problema y meto una necesidad y cuando lo licuas sale una solución. ¿Cuál es esa solución? El eco-block, el ladrillo de basura. Entonces, les voy a mostrar acá. Si alguien quiere que lo vayan pasando, si es que no les molesta, si no al final para que lo puedan ver y todo, porque ahorita van a ser nada, entonces vamos a pasar al final. Pero quiero mostrárselos, no piensen que porque esto es basura, que es algo contaminante que huele mal o que no debería estar aquí. Por el contrario, créanme que estamos rodeados de basura que daña más. Entonces, este material surge, como ya lo dije, de un problema y una necesidad. Entonces, con eso estamos resolviendo el tema de fondo y créanme, créanme de verdad que es una pena y una lástima que los políticos no lo estén viendo. Porque esto se hizo, una vez que se hizo el reportaje, gracias al calor político y gracias a que muchos medios como TV Azteca, Televisa, entre otros medios locales, nacionales, impresos y digitales, se sumaron, tuvo un impacto a nivel mundial. Y esto, creanme que no se los digo porque quiera yo quedar bien, lo pueden checar. En tan solo unos días que se subió el video, tuvo más de 15 millones de reproducciones y todos los comentarios fueron positivos, fueron buenos. Entonces, a partir de ahí surgen propuestas de varios países donde el tema también es igual que acá, darle solución. Y a lo mejor estoy un poco loco por no irme, pero sí soy de los que creo que debemos partir de acá. Dicen que nadie es profeta en su tierra, yo quiero serlo. Y si no se puede, voy a seguir. Esto no debe quedarse así. Entonces, este material, ahí si ustedes lo pueden ver, tiene muchísimas ventajas. La resistencia es un material acústico, ahí como pueden ver, ni siquiera le hace nada. Curiosamente, los que están aquí, que son arquitectos ingenieros, deben de saber que hay normas que nos dicen que los materiales para construcción deben de tener ciertas características, deben cumplir con ciertos requisitos y entre ellos es la resistencia. Y créanme, y quiero decirles, que hemos vivido engañados toda la vida. El blog no resiste lo que debe ser, ni el tabique. La norma nos dice que debe ser 60 kilogramos por centímetro cuadrado. No llegan, lo máximo que llegan es de más calidad a 55. Este material lo supera. Llega a 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso porque cuando la máquina empieza a ejercer presión, llega el momento que ya no marca lectura. Aunque siga bajando, ya no va a marcar lectura porque el material, de hecho, no se destruye. Se va deformando nada más. Entonces, ahí pueden ver cómo el camión que le vuelva a pasar, pues no le pasa nada. Ese es el principio de las piñatas. Si recuerdan, antes las piñatas que eran de barro, era muy fácil romperlas. Y alguien, algún loco por ahí, que debe ser pariente mío, que está igual de loco que yo, dijo, la voy a hacer de cartón. Y comenzaron a hacerla de cartón. Ahora, ustedes han visto las fiestas infantiles, que le pegas y le pegas y no se rompen. De hecho, las tienen que romper con la mano porque los luces quedan desechos de tanto golpe. Es el mismo principio. Por ser un material flexible, absorbe los impactos. Y esto nos nota que aquí nada más es para construir pequeñas casitas. Por ser un material ligero, nos sirve también para zonas císticas. Para zonas donde el problema también de la basura sea tan grave que a lo mejor ya ni siquiera los rellenos sanitarios sean la solución. Que de hecho yo he pensado que no lo son porque solamente entierran la basura. Pero eso no es resolverlo. Eso nada más es agravarlo porque hasta hace 15 años que me tocó hacer la primera obra de agua potable en la sierra de Zambulica, los manantiales estaban limpios. Ahora ya no. Porque las autoridades municipales, ¿qué piensan? Entierro la basura, relleno sanitario y ya lo resolví. Y no es cierto. Porque ustedes saben que la tierra tiene agua para abajo y esa basura está contaminando. Y luego los basureros en cielo abierto, ¿qué pasa? La fauna nociva, los olores y la basura que se la lleva el viento. Este solo es uno de los productos, pero hay más. Este es otro producto que sale de un problema. Insisto, siempre partimos de un problema. Nunca se me ocurre nada de decir, a ver, voy a inventar algo. No, partimos de un problema. Este se llama el milloladrillo. ¿Cuál es el problema? Ustedes han visto que muchos de los lagos, ríos, lagunas, se están perdiendo por el hirio acuático. Ese hirio tiene la característica que se reproduce muy rápido y absorbe demasiada agua. La laguna del castillo, que antes era una gran laguna, ahora solamente queda media laguna. Entonces, partiendo de ese problema, surge el milloladrillo. Este ladrillo no es para grandes construcciones, solamente es para muros divisorios. No es de carga porque no tiene tanta resistencia, pero sí nos funciona para muros divisorios. Bueno, aquí rápido, este es otro tipo de cobloque, es ensablable, sirve para muros y para pisos. La característica de este material es que no necesitamos mezcla, no necesitamos casi mano de obra. Y todo lo que les estoy mostrando es basura, solamente es imaginación, ganas de trabajar y ganas de querer mejorar este mundo. Este material también es basura y es un eco-block y este sirve para hacer islas flotantes. Muchas de, por ejemplo, acá en la laguna, me interesa cuando logremos rescatarla, hacer una isla flotante. Y van a ver que esto que es basura, nos va a servir para darle un uso benéfico y hasta turístico. Esto que también es basura y que nadie lo quiere y que contamina por cientos de años y que además se lo lleva al viento, esto es unicel, lo que le llamamos el plástico concreto. El unicel nadie lo quiere, nadie lo recicla. Y lo peor de todo es que como no pesa en los basureros, pues se lo lleva al viento y está contaminando muchísimo. Todas las fiestas actuales a las que asistimos, ya todos usan el unicel porque pareciera que es más barato, y en realidad no. Si lo vemos en comparación con un plato normal de vidrio, pues terminaría siendo más caro. Este es el plástico concreto, que nos sirve para losas, estructuras, incluso para concretos en las calles. Nos sirve para hacer puertas, ventanas y un sinfín de uso. Plástico concreto se llama. Bueno y este es otro tipo de eco-block, es normal. Peso a la mitad del tradicional, pero con mucho más resistencia. Básicamente, como no tenemos mucho tiempo, esto sería hasta aquí una pequeña presentación. Pero insisto, esta es la oportunidad para mí, para que los políticos vean que no solamente es hablar allá arriba de a ver cuánto le voy a dar a mi compadre, qué puestos vamos a repartir. No es así, eh. Los que estamos trabajando desde abajo, tenemos tanto la obligación como los que están arriba. Pero volten a vernos, volten a ver hacia abajo. No volten a ver solamente a los que están arriba y el compadrasmo. Creo que esa parte es muy importante y les agradezco su atención y la oportunidad por haberme permitido el micrófono y expresar realmente algo que siempre he querido decir, y sí lo hago. Nada más que aquí, ante un candidato que considero muy serio, muy serio, podemos realmente comenzar a cambiar el rumbo de nuestro Estado, de nuestro país y de México en general. Hasta aquí sería la presentación, les agradezco. Buen provecho. Gracias.